Esto es la película, les presento a Machito y a Chencha, Dasmania En esta noche mami alístate tu y yo te paso a buscar, yal Tu vienes y cala, esta noche mami nos vamos al calma Vente conmigo, no te quedes sola, yal Abusadora, y yo te paso a buscar En esta noche mami tú me sentirás, siente el placer, va a ser lo que es el Mami chula, pero tú me sentirás, ya vienes volviendo, vengo de us my girl, y venga el índice Mami a mí me siento tu de este año, bebiendo y fumando, pero aquí es la que estoy esperando Es como ya está activado, bien chilini y arrebatado, que a los tragos te están trabajando Adrenalina, nadie asesina, tú eres la que manda con tu son en la oficina Báileme poquita, eres mi finalista, nos está mirando, parece una artista Tú sabes que soy el juego, yo no puedo ni falta feo, tú quieres saber quién soy, soy el joven de tu trineo Aquí no siento miedo, contigo no pongo pero, quiero más la muerte y mararte por el pelo Siente el placer, va a ser lo que es el, mami chula, pero tú me sentirás, te voy a envolver, tú eres mi girl, venga el índice En esta noche mami, alístate tú, y yo te paso a buscar, dale, tú vienes y gana, esta noche mami no vamos a jugar más Vente conmigo, no te quedes sola, dale, abusadora, y yo te paso a buscar, en esta noche mami tú vas a buscar En esta noche mami, alístate te rompo el frío contigo, tu gente gusta duro el castigo, dígame que yo sigo, te quita y te piño Yo hago la película ilegal contigo, no me muevo de las pilas, agarra tengo agidas Para que el montón de azote no te rompo enseguida, que vuelta es torcería, si calabo es mi día Quiero una que no abre y que se tire a la mía, pero no quiero rechazo Hoy me voy al paso, la primera que yo vea, por mi madre que la atazo En esta noche mami, alístate tú, y yo te paso a buscar, dale, tú vienes y gana, esta noche mami nos vamos a jugar más Vente conmigo, no te quedes sola, dale, abusadora, y yo te paso a buscar, en esta noche mami tú vas a sentirás Y yo te amo, si te pasa a buscar, en este momento mami nos vamos a jugar, en esta noche que viste Pet Stocks En esta noche mami, página de la película, el me gusta de Pondón él, va a ser lindiosa Y yo te amigo sienta Tú estás en mi vida, no te puedo encontrar, tú vas a subir, no te quedas Tú estás en mi vida, yo te paso a buscar